Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más al canal y si, 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 ya lo tengo y hasta aquí ya tenemos luchorevienta.com una nueva web de ciclismo y vamos a dejar dos cosas que creo que es importante que tengamos un poco claras una, es una página para cicloturistas, para nosotros, para vosotros segundo, no es una página soporte del canal de youtube, no es un sitio donde como subo vídeos en youtube pues ahora voy y les meto en esta página web y así están puestos por todos los lados, no, no es una página, no es una muleta del canal de youtube es un portal de cicloturismo, para nosotros, un portal de ciclismo vamos a tener, bueno, tenemos una sección nosotros que podéis ver que gente hay ahora mismo detrás y vienen nuevos fichajes tenemos entre ellos a Gaby que está también detrás de ya de un par de artículos que encontraréis en la web tenemos sección de artículos de entrenamiento ciclista, salud y nutrición tenemos una sección de análisis, reviews, gadgets, bicicletas, rodillos, potenciómetros, lo que sea una sección de tops, tops de ciclismo, top de marcas, top de componentes, top de gadgets tenemos e-commerce, tenemos una tienda, una tienda donde ahora mismo hay una sección de moda de ciclismo urbana donde hay unas gorras muy guapas, vais a tener unas camisetas chulas, unas tazas la moda de equipaciones de ciclismo, estoy trabajando en ella para que llegue a la mayor brevedad posible que sean unos diseños currados, guapos, elegantes o sea, a mí me gusta, está bien lo de las 3B, bueno, bonito barato pero a mí me gusta que, bueno, sea económico o relativamente económico pero que las cosas sean buenas entonces, bueno, estoy trabajando en el tema de las equipaciones ciclistas y tenemos otra sección de planes de entrenamiento sí señores, planes de entrenamiento fijados ya sabéis que con Fitness Santander y conmigo hay entrenamientos personalizados que son limitados porque no se puede llevar a todo el mundo obviamente, para hacer las cosas con la calidad que se requiere y hay una sección de planes de entrenamiento predefinidos ahora mismo hay 6 tipos de planes de entrenamiento de calidad son entrenamientos polarizados para la mejora del V2 Max y del FTP también le puedes echar un vistazo bueno, es decir, hay un montón de cosas también en la página web voy a aprovechar para tener mi espacio de blog personal para contar, yo qué sé, pues cualquier mierda que me apetezca contar y hablar y bueno, no necesariamente siempre tendrá que ser de ciclismo puede ser de cualquier cosa me gusta mucho escribir y puede que escriba, no sé, pues cualquier cosa una parte de blogs y luego, también muy importante, una parte de descuentos, ¿vale? la parte de la tienda, de artículos, de publicaciones blog personal, hay una parte de descuentos como ya sabéis, en el canal de YouTube, pues llevo tiempo, ya unos cuantos años la verdad, con vosotros hemos ido creciendo poco a poco he tenido colaboraciones con marcas pues por ejemplo, ahora colaboro con las bicicletas de Mérida con GPS de no sé qué, de Brighton, de no sé qué cosas bueno, pues un poco de todo pues hay una sección de descuentos donde tengo recopiladas pues todos esos acuerdos o convenios con los que llegas con marcas que te ofrecen descuentos la verdad, esto es muy sencillo normalmente te ofrecen un descuento, puede ser un código CABRI10 que viene a ser CABRI10% en los productos de este portal normalmente, pues de ese 10% yo me llevo una comisión pues no lo sé, de 5 y la mitad pues de ese 10% pues de 5% de ese 10% bueno, una cosa, no sé si lo sabéis, pero bueno funciona así, es muy sencillo, la verdad entonces, lo bueno que tiene es que no dejan de ser descuentos que podéis estar interesados están descuentos de Sirocco, de Mérida, de W40 de los planes de entrenamiento que he estado diseñando consumo, cuidado y mimo y son muy top me quedan planes de entrenamiento de temporada de base ¿vale? que están ahora mismo en construcción pero bueno, todo va llegando y nada, deciros que sí que es verdad que si me habéis visto un poquito de menos presencia últimamente en las redes y en los vídeos y tal en serio, llevo meses trabajando en esto las últimas semanas se ha apretado el acelerador un montón porque al final son muchísimas mini cosas que hay que ir puliendo y no significa que la página ahora mismo sea perfecta ni mucho menos sino que bueno, pues probablemente haya fallos que me vaya dando cuenta y tenga que ir arreglando pero al menos os prometo que está muy trabajada os prometo que va a ser nuestra va a ser para cicloturistas va a ser chula va a haber contenido cosas que os pediría bueno, ya sabéis que vosotros en YouTube podéis estar suscritos al canal ¿no? y si no estáis suscritos y estáis viendo este vídeo le dais al botón suscribir y activar notificaciones entonces cuando subo un vídeo os informa ¿vale? pero bueno, esto funciona como funciona de aquella manera y tampoco a veces se informa de todos los vídeos y demás en la página web hay un newsletter os podéis meter vuestro correo electrónico es esto que hoy acepto que se utilice mi correo electrónico para recibir correos y demás si os apuntáis al newsletter cada vez que haya actualizaciones en la página web nuevos artículos nuevas cosas en tienda para la gente que esté registrada en la newsletter habrá información premium que no estará disponible para todo el mundo pues todo eso os llegará ¿vale? y luego lo dicho el canal de YouTube sigue exactamente como siempre generando el mismo contenido la misma variedad y demás y además tenemos un portal de ciclismo lucho revienta.com donde hay cosas que no habrán en el canal de YouTube de hecho ahora hay un artículo que he subido mira está uno de entrenamiento polarizado en el ciclismo donde trato de explicar un poco de qué consiste el entrenamiento polarizado hay otro post super completo de un colaborador de Marcos que es una review a fondo del potenciómetro 4i Precision que es uno de los más económicos bueno hay un montón de cosas es que me los invito a ir navegando pero tenemos más bateo o menos peso por Gaby Garrido libros de entrenamiento ciclista que puedes encontrar en Amazon claves para mejorar bueno yo que sé tampoco os quiero dar la turra solo deciros que bueno pues que estoy un poco nervioso porque al final hay mucho trabajo detrás y bueno pues que estoy muy contento y que creo que va a funcionar muy bien hay partes de la web donde todavía no hay contenido porque hay muchos menús y submenús hay unos 38 artículos pero aún así hay zonas o sitios donde todavía no tengo artículos pero todo esto se va a ir enriqueciendo como el tiempo no es una web estática es una web viva estar apuntados a newsletter guardaros esta web en favoritos o si queréis o lo que sea y nos seguimos viendo en el canal también deciros que otra de las razones por las que no estuve subiendo vídeos y si me seguís en las redes sociales alguno ya lo sabrá es que me pegué una hostia con la bici de montaña bastante bastante hostia todo hay que decirlo si queréis os pongo aquí unos segundos de imagen pero básicamente se me salió un poco el hombro me volvió a colocar no hubo ningún problema pero bueno se me ha quedado el hombro tocado llevo 20 días sin tocar la bicicleta pues porque me cuesta bastante levantar el brazo y bueno pues así una de las razones que por un lado me ha permitido ir a rematar las cosas que me me faltaban de la página web así que nada pues eso que estoy con muchas ganas y un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos por el canal por la web y es que ya nos podemos ver por todas partes registraos al canal suscribiros al canal y suscribiros al newsletter de la página web ¿vale? muchísimas gracias a todos y bueno pues hay formularios decía yo que estaba hablando mucho sin atascarme hay formularios hay formularios de contacto por si queréis escribir alguna cosa además los planes de entrenamiento viene explicado cómo se instalan cómo se cómo te tienes que registrar en TrainingPix y yo te enviaré el plan de entrenamiento bueno un montón de cosas que oye tampoco os quiero dar la tabarra ya investigáis vosotros mismos toqueteáis donde queráis y demás pues eso un abrazo chao 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 Gracias por ver el video.